Y el de la izquierda, Adonaisi. Y el de la izquierda, Adonaisi. Es con hechos, como este gobierno le ha servido a Colombia. Sabemos de las metas que aún nos quedan por cumplir. Y también de los innumerables retos por delante que aún tiene nuestro país. A la siguiente administración y al presidente electo Gustavo Petro le deseamos éxito en su gestión. Nuestra prioridad es y será siempre Colombia. Intervención del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Han sido el narcotráfico, los cultivos de coca, la corrupción y los grupos armados ilegales, los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de nuestros líderes sociales. Actuamos ante esa realidad. Presente. Mosquera Torres, James, Hermenegildo. Yigbeth, Guadid Alberto. Presente. Martínez Sánchez. A ellos y a todos los venezolanos les decimos que aquí estamos quienes creemos en las instituciones y que son sólo las elecciones libres la única manera como debe retomar la esperanza a Venezuela. Toma de juramento de rigor a los congresistas presentes, invocando la protección de Dios, juráis, sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo. ¡Sí, Dios! ¿Del cargo? ¡Sí, Dios! 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 ¡Sí, Dios!